¿Tú miras? A ver, acá. A ver, te puedo ver. ¡Joder, puta! Sí, lo voy a matar. A ver... Tenía una gorra. Sí. Creo que era roja. ¡Quién! Quédate quieta. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah! ¡¡Si no crees que te caiga un tiro, quedate quieta! Hijo de puta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estaba ahí? ¿A dónde? Él vio todo, Tulio. ¿A dónde está que me entiendo? Tulio estaba ahí cuando Jonathan me quiso violar. Estaba ahí y no dijo nunca nada. ¿Cómo sabés? ¿Cómo te hice cuenta? ¡Por esta mierda, sé! Estaba ahí, vio todo. Nunca dijo nada. No, sí. Dos años, dos años me comí la cárcel. Dos. Vio todo, vio todo. Estaba ahí. Es hora. Pará, ¿qué te pasa? ¿Cómo pudiste hacerme esa tu hermana? Pará, soltame. ¿Estuviste ahí cuando se me quedó violado, boludo? No hiciste nada, no la defendiste. Pará, soltame. Por el viejo, que la vas a pagar. Te juro que la vas a pagar, pendejo. ¿Qué pasa, primo? ¿Se te escapó el hermano? ¿Ah? Ya no la agarras, vos. Me rompa las pelotas, Wilson. Oye, Bruno, yo subo en causa. Siempre estoy ayudando a la gente del barrio. Incluso a tu hermano le dije que se meta en mi equipo. No quiso. Me importa un carajo. A ti también te di la oportunidad para que crezcas, para que ganes tu billete. Tampoco has querido. Eso ya debe ser de familia, ¿no? Me rompa las pelotas, boludo. Puta, vas a terminar pobre, don, trabajando en ese bar de mierda, don. Ay, concha su madre, carajo. Bueno, a ver, mostrame, boludo. ¿Cómo tenés? Nada, boludo. Mostrame, boludo. ¿Qué onda? ¿Cómo tenés la trompa? ¿Qué te pasó, boludo? ¿Quién te pegó? Nada. Julio, abrime, ya sé que estás acá. ¿Qué fue tu hermano? Nada, que me va a pegar el gil de mierda ese. ¿Y entonces qué mierda quiere acá? Abrime o tira la puerta abajo, pendejo.